nos quedamos en agua caliente raza vamos a arreglar el boiler ahorita porque me dijo la jefa si no arreglas no me baño y no hay chiquis triquis entonces vamos a arreglar el boiler quitamos los cables corriente mangueras drenamos el agua y en lo que sale el agua pues vamos a la jondipo a buscar las partes y nos vamos en el en el toyota ferrari vamos a encenderlo vámonos estamos en la jondipo estos son los elementos lo que le vamos a cambiar 33 baros esta vara los quitamos ahorita vamos a ver cómo sale usa un taladro 38 milímetros si estaban malos ya ven cuando se queden sin agua caliente pues revisen estos primero antes de llamar a alguien tan fácil de revisar los cuesta vamos a quitar el otro usan un dado 38 milímetros está duro está bien duro como que te lo vamos a ver a ya ven de este es el malo está todo quebrado por eso no no calentaba el agua miren está todo quebrado ya no sirve ya y eso es que nos cambió el año pasado vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo bien que salga toda la suciedad y quede bien limpio quitamos este chorro también para que salga toda la suciedad de abajo que salga bien y quede bien limpio ahí está saliendo ya la suciedad miren que salga todo ponemos el ya quedó limpio ponemos el chorro para atrás ponemos el teflón aquí para las mangueras conectamos mangueras estamos poniendo todo para atrás quedan bien apretadas ahí está ahí quedaron aquí tengo los elementos ya listos con su teflón sus empaques listos de ponerlos los ponemos y los apretamos con el mismo dado ahí quedó lo limpiamos para conectar los cables limpiamos bien secamos conectamos cables para atrás negativo positivo no importa es corriente nomás hay que dar todos los cables ya conectados lo que importa estos son estos dos de arriba el negro con el rojo ya lo de estos de abajo no y no importa ahí quedó ya no olviden abrir la llave para que salga el aire nos está llenando el boiler vamos a probar ahí va saliendo ya por si toca chiquis chiquis